¡Suscríbete al canal! 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 Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hielitos que te salen Y del aire cuando pasa Pues levántate el cabello Y el loro que te viste Por agua raza a tu cuello Y el cielo es de la luna Que tú quieres ir a mirarlo Detrás del agua que bebe Cuando te moja los labios Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada Clava una bala en el pecho Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los llenitos que te salen Tan bonita que amenaza Cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve Cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta Pienso que no vuelves nunca Que si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Que son tu mirada, que son tu mirada Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los oleritos que te salen Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los oleritos que te salen Le teníamos mucho miedo a ese tema Es un tema muy difícil de cantar ¿Pero salió bien? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, el tema que vamos a hacer ahora Para mí es un gran tema Y que me gusta mucho Lo disfruto mucho Así que bueno, esperamos que les guste A ver Estoy brillando con highlighter No lo ves Un clavel en mi melena No lo ves Que he subido 15 stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves No, no, no lo ves Tú tienes que amarme Escucha a la ciudad Lloran con mi pena Si salgo a cantar Dame el desayuno Mantenme grata Haz lo que te pida Te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira, niño, si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despierta y ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter No lo ves Un clavel en mi melena No lo ves Que he subido 15 stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves Uh, na, 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 na Siempre me dice que no va a esperarme Uh, na, 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 na Le voy y arreglamos antes de acordar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira, niño, si tú sigues por ahí Me he tomado la molestia de avisarte Un día despierta y ya no me ves aquí Pa' que adelante Si tú brillas sola Quiero ser el número uno de tu emisora Si me convierto en su fix Pues va a montarme en tus olas Depiré a Dios que te cuide Pero tú te cuidas sola Solo me es difícil de controlar Te asegura pensarlo antes de actuar Relájate conmigo que tú crees Sí Juntos nos quedamos bien con él Si te cae la lágrima Si te miro y me pira Sin decir na, callao No juegue con fuego, ma Ten cuidado que al final Te vas a quemar Estoy brillando con baila No lo es No lo es Un clavel en mi melena No lo es Que he subido 15 stories No lo es Mira que quiero ser buena No lo es No, no, no lo es Me regalaron un monito rosa Y me encanta ¿Quién fue? ¿Vos? Gracias ¿Cómo te llamás? Ay, qué difícil desde acá Con esta luz, imposible ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? ¿Brenda? ¿Vos? Gracias, Brenda Me encantó Y acá hay algo raro Me tiran buzos Es raro ¿Por qué buzos? Está bien que me gustan los buzos Pero me están regalando ropa ¿Por qué tengo un Ah, un gorro con un moño Me gusta Lo voy a sacar para no tropezarme Gracias Gracias Me lo voy a llevar ¿Me ayudaste? Vamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la I've never been so cut up Still so into us I never thought I'd be here Should've turned to death Ooh, let's be honest, baby This is so unusual I'm not tempted, baby Are you anything beautiful? Are you too gorgeous? A little too reckless Now all my emotions Are all cause of you And I didn't even think of me And sometimes I didn't even think of letting go That I never thought I'd go nowhere That I don't even see you down the road Cause we're a collective moment And touches on my mind And I didn't even think of me And sometimes I didn't even think of letting go But even sometimes La-la-la-la-la-la Oh, la-la-la-la-la-la Oh, la-la-la-la Let's be honest, baby This is so unusual Ooh, Iím not tempted, baby Even if they're beautiful I used to be easy For someone who's in me Now all my emotions Are cause of you, boy I didn't even think of leaving sometimes I didn't even think of letting go But I never thought it'd go nowhere But I don't need to sit down the road Cause we're collected moments The doubt was on my mind And I didn't even think of leaving sometimes I didn't even think of letting go I don't know, I don't know, I don't know But it's never worked but it's going to now You don't know, you don't know, you don't know What it does to feel when I feel around Is it love, is it fear, is it fear But it's hard to breathe when you're touching me there Hard to breathe when you're kissing me there Hard to breathe when you're not here And I didn't even think of leaving sometimes But I never thought it'd go nowhere And I don't need to sit down the road Cause we're collected moments The doubt was on my mind And I didn't even think of leaving sometimes I didn't even think of letting go I didn't even sometimes La, 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 la La, 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 la Oh, la, 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 la Cantan conmigo A ver si estas se las saben Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Hey, I'm gonna get my feet up Just stare at the fans Turn the TV on Throw my head in my pants Nobody's gonna tell me I can I'll be laughing in the court Just chilling in my snaggy Slip me in TV So they can teach me how to talk it Cause in my class too I'm a freaking man Oh, yes I said it I said it I said it cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Nothing at all Ooh, 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 ooh I think it all Ooh, 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 ooh Tomorrow I'll wake up just be 90X Meet the really nice girls Have some really nice sex And she's gonna scream how this is great I might miss her own get my college degree I bet my own memories so proud of me Sorry, perhaps you'll just have to wait Oh, yes I said it I said it I said it I said it cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything No, I ain't gonna comb my hair No, I ain't gonna comb my hair Cause I ain't going anywhere No, 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 oh I just thought to be a Britney suit Let everything hit loose Yeah, 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 yeah Whoa, today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Nothing at all Ooh, 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 ooh Nothing at all Ooh, 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 ooh Nothing at all Ooh, 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 ooh Esta canción… En realidad este midlay que voy a hacer ahora, se lo voy a dedicar a una amiga Pero pensé que mi amiga estaba allá, pero está acá ¿Palo übers ingresá a saludá? Paloma Ambas somos muy fanáticas Un aplauso para Paloma Las dos somos muy fanáticas de una película que se llama La La Land Así que mientras que preparé este Milley Siempre se me presentó en mis pensamientos mi amiga Paloma Así que ahora se lo vamos a dedicar a ella Ya puede volver Para que le conozcan la cara ¿No? La La Land La La Land You say there's nothing here Well, let's make something clear I think I'd be the one to make that call But now you look so cute In your polyurse suit It's real You never fight for you at all And maybe this appeals To someone nothing heals Or to any girl he feels There's some chance The romance But I'm frankly feeling nothing Is that so Or it could be less than nothing Or it could be less than nothing To know So you love me That's right But away's that lovely night You got the invitation You got the right address You need some medication The answer's always yes A little chance you're gonna Could be the one you're waiting for To squeeze a bit more To squeeze a bit more Tonight we're on a mission Tonight's a casting call If this is the real audition Oh God, have a go You make the right impression Then everybody knows your name We're in the fast lane Someone in the crowd Could be the one you need to know The one to finally lift you off the ground Someone in the crowd Could take you where you wanna go If you're the someone ready to be found Do what you need to do Till they discover you And make you more than who You see it now So with the stars of life I think don't stay behind You gotta go and find That someone in the crowd I think about the day I left here at the Greyhouse Station Weston, Santa Fe We were seventeen But it was sweet and it was true Still I did what I had to do Cause I just knew The summer Sunday nights Went stinking to a sea It's right after ten And that of the light The dead meat color words Made of the music and machine It caught it to be on that screen I live inside a scene So with the one it called too many Pro-pro-buzz and here I came Could be brave or just insane Who had to see Cause me in this sleepy town Is it one day the lights are down See my face and thinking In how we used to know me Join this hillside Reaching for the heights And tasting all the lights that shine And when they dare to die You get up on the ground Cause morning rolls around And it's another day of sun ¡Gracias! City of stars Are you shining just for me? City of stars There's so much that I can't see Who knows I felt it from the first embrace I share with you That now our dreams May finally come true The Journey of stars Thank you. Muchas gracias por estar acá. Estoy muy contenta. Son hermosos. Gracias. Bueno, la canción que voy a cantar ahora esta si la saben o la saben y si la saben, A Viva Voz los quiero escuchar. A ver. No juegues con mi corazón Porque puedes lastimarlo Solo quiero que me veas bien Sabemos que el camino es largo Atrás de que mi dolor Algunas marcas del pasado Hay tanta magia por vivir Por el camino que deseamos Y así sentir Que todo puede ser como soñamos Y así sentir El abrigo de tus brazos que me palman Que el sol iluminando Nada más que tu cuerpo junto a mí Nada más que tu mano acariciando Y andar por esta vida con tu amor No llego Soy cortita Todo el tiempo que esperé Valió la pena al mirarnos Crucé mil ríos por llegar a ti Es un milagro encontrarnos No juegues con mi corazón No juegues con mi corazón Es un milagro知ero Incluido también Hay tanta magia por vivir Por el camino que deseamos Y así sentir Que todo puede ser como soñamos Y así sentir El abrigo de los brazos que me dan Nada más que el sol iluminando Nada más que tu cuerpo junto a mí Nada más que tu mano acariciando Y andar por esta vida Nada más que el sol iluminando Nada más que tu cuerpo junto a mí Nada más que tus labios con los míos Y andar por esta vida Y andar por esta vida Con el amor de todos ustedes que están acá Gracias por cantar conmigo ¿Lo conocen a ese? ¿Y a ese? Yo también Yo también la amo No sé quién Marquita De Jano Mirán compañero en este lío Nos damos de este gustito De cantar más acústicamente Si tú sabes cómo ser mi amor Maybe you can be my baby Hold me close under the covers Kiss me boy and drive me crazy Be my Be my Be my Be my I am Be my baby Be my Be my Be my baby So you know how to treat me So you know how to treat me Know how to treat me Know how to touch this Baby then you get the chance The chance to love me It's obvious I wanna be into you But I'll depend on the other things you do Just give a promise, I promise If you keep it real with me Be honest, be honest You can give anything you want That you want, baby Just show me everything I need to see I'll give you anything boy If you know how to treat me My lover Maybe you can be my baby Hold me close under the covers Kiss me boy and drive me crazy Be my Be my Be my Be my Be my And be my baby Be my Be my Be my Baby And drive me crazy You got it 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 Baby You got it You got it Baby You got it Hey Boy, you make me feel so lucky Finally the stars align I never has it been so easy You turn me your love I'm forgiving the side of mine You don't wanna meet I know what you like Put it all together, baby We could be alright I can first be wrong When you feel so weird And I really love you I really love you Oh And I'll never let you go You should know I'm never gonna change And I'm always gonna stay Cause you've gone for me Right there Right there Cause you listen And you can't It's all different No one compares And if you never change I'm gonna stay Right there I'll always be right there You got it, baby You got it You got it You got it, baby You got it You got it You got it, baby You got it You got it You got it And boy You got me walking side to side I've been here all night Hey I've been here all day And boy You got me walking side to side Hey I'm talking to you, say you're standing over there on your body Feeling like I wanna ride with your body And we don't care, think about nothing I'm creaming at you, cause I know you got a bad reputation Doesn't matter if you give me temptation And we don't care, think about nothing So these friends keep talking way too much They say I should give you up I can't hear them, no, cause I I've been here all night I've been here all day And boy, you got me walking side to side I've been here all night I've been here all day And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side A ella le gusta cuando va a downtown Me pide que se quede ahí ambiciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres ya me quedo pa' otro round En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quede ahí ambiciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando va a downtown Le pide que me quede ahí ambiciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me he asfixiado Yo lo tengo asfixiado Yo te observo No aguanta Se adapta Me dice No quiero que termines Es un misterio pero no de cine Por las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quede ahí ambiciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando va a downtown Me pide que me quede ahí ambiciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' otro round Si que me quieres ver Bajando por toda tu piel Si que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle jaque mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo para el trabajo Y de otra letra, baby, te relajo Se pone bella Me dice que ya Si de ahí queda Tengo viendo la estrella Se me acelera Nada más se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera Se ve que no trabajar es motivación Le pedí que te ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando va a downtown Le pido que se quede ahí ambiciado Me dice, mmm, mami, estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round A ella le gusta cuando va a downtown Me pide que me quede ahí ambiciado Le digo, mmm, mami, estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round Cuando estás, ya no están los demás Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida En el sillón de mi cuarto Pienso en ti con mi mano ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir Porque siempre tienes que huir perdida En el sillón de mi cuarto Pienso en ti con mi mano Una y otra vez No sé barbaridad Que no consolar La forma de parar La forma de parar La forma de parar Jesús, ya me cansé Hoy voy a girar Voy a andar con mis pies La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Otra vez? He hecho comida parada otra vez Me ha parecido ir tú otra vez Empiezo a deslizarme en el sillón Pa' darle mi imaginación Te pienso Rodeándome te siento Adentrándote perdida En el sillón de mi cuarto Pienso en ti con mi mano Una y otra vez No sé barbaridad No controlar La forma de parar No pienso llorar De eso ya me cansé Hoy voy a chillar Voy a andar con mis pies No pienso llorar De eso ya me cansé Hoy voy a chillar Voy a andar con mis pies La, 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 la En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano Ah, esta también se van a volver locas Vieron Simona este año, ¿no? ¿Les gustó cómo terminó? Porque antes yo preguntaba con quién querían que me quedes Y con Dante, con Romeo Pero gano Dante A ver, va A veces no me entienden Es normal, yo digo siempre lo que pienso Aunque te caiga mal Ya ves mi personalidad Tengo la música en la sangre Porque prefiero bailar No es necesario interpretar Adivinar Soy lo que siento Soy Simona Tanta mi corazón Sol y funciona Mi sueño voy a poco alcanzando Y no puedo dejar de encontrar tu amor Cada vez que un recuerdo se asoma Y intento al menos no ser tan obvio Y que no te des cuenta que muera por vos Soy como soy Soy como soy Interpretar, interpretar, adivinar Pero mi amor Es más lindo cuando somos dos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! will let's nur yo Soy Simona Cantar mi corazón ilusiona Mi sueño voy de poco alcanzando Y no puedo dejar de pensar en tu amor Y que no te des cuenta que muera por vos Soy como soy, pero mi amor Es más lindo cuando somos los dos Soy Simona Por si había quedado alguna duda Soy Simona Bueno, estamos llegando al final ¿La pasaron lindo? Yo la pasé espectacular, son hermosos Gracias ¿Va? Yo la pasé espectacular, son hermosos Y link is what we're done You believe God is a woman Hey I don't wanna waste no time yet So you ain't got a one-track line yet So have it any way you like it And I can tell that you know I know how I wanna do Ain't nobody else can relate Well, boy, I like that you ain't afraid Well, baby, lay me down and let's break I'm telling you the way I like it how I want you And I can be all the things you tell me not to be When you try to come for me, I'll give a flourish I can see the universe when I'm the company It's all in me You You love it how I move you Love it how I touch you, my one And link is what we're done You believe God is a woman And I feel it after midnight That feeling that you can find my one And link is what we're done You believe God is a woman I'll tell you all the things you should know So, baby, take my hand, say it slow We can make it last, take it slow I can tell my younger one I want it up So, you're different from the rest And, boy, if you confess, you might get blessed And see if you deserve what comes next I'm telling you the way I like it how I want it And I can be all the things you tell me not to be When you try to come for me, I'll give a flourish And you see the universe when I'm the company It's all in me You, you love it how I move you You love it how I touch you, my one When all is said and done You believe God is a woman And I feel it after midnight I feel it that you can find my one And think is what we're done You believe God is a woman I think it's what we're done. You believe God is a woman. Bueno, quedan dos canciones. Me quedaría acá eternamente con ustedes. ¿Se conocen los temas de Luismi? ¿Alguno? A ver. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ¿qué ahora te puede matar? Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas y quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar, yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te vi, que nadie te ha cuidado como te vi, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, y si no supiste amar, ¿qué? ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar, yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te vi, que nadie te ha cuidado como te vi, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Gracias por estar acá, muy, muy, muy felices de haber venido, muchas, muchas gracias. Hermosas, todos con el pañuelo verde, me encanta, me enloquece de amor. Ah, nos tenemos que sacar una selfie. ¿Cómo aprieto? Para, para, ¿qué aprieto? ¿Qué? Ah, ¿está grabando? Ah, saluden. Ay, como que yo no salgo, ahí está. Increíble, miren todas las, en qué cara. ¿Quién encontré esto, gente, we've been together? I need the other one to hold you, make you feel, make you feel better. It's not a walk in the park to love each other, but when our fingers interlock, I can't deny, can't deny, you're worth it. Cause after all this time, I'm still into you. I should be on for all the butterflies, I'm into you. I should be on for all the butterflies, I may be even like the worst time, I'm into you. And I don't wonder how we got this far, cause I don't really need to want to at all. After all this time, I'm still into you. I'm still into you. I should be on for all the butterflies, I'm into you. And baby, And baby, if it's not a worse night, I'm into you. And I don't wonder how we got this far, cause I don't really need to want you at all. After all this time, I'm still into you. Cause something just, something just makes sense, and even after all this time. Something just, something just makes sense, and even after all this time. I'm into you. Baby, not a day goes by, that I'm not into you. I should be on for all the butterflies, but I'm into you. And baby, even if it's not a worse night, I'm into you. I don't wonder how we got this far, cause I don't really need to want you at all. After all this time, I'm still into you. 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 ¡Una! 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 Yo te salgo, ¿viste? También me olvidé de presentar a mi banda, que ahora me abandonó. ¿Dónde están? Creo que se fueron, Jano. Hacemos el midlay. Acá tenemos a Alfred. Aplausos, por favor, para Alfred. A Jano, a Diego y a Pepo. No sé qué podemos repetir. ¿Qué quieren que repitamos? ¡Jano! Vamos a hacer una cosa. Simona, ¿todos quieren Simona? Bueno. ¿Qué? ¿Santito? Pasa que no se la saben. La podemos cantar a capela un poquito. Puse un santito en mi balcón, para pedirle que me dé valor. Y margaritas bajo el sol, así florecen como nuestro amor. Puse un santito en mi balcón, para pedirle que me dé valor. Y agua bendita en tu arroz, para que cubre todo un mal de amor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Simona? ¿O la vida rosa? ¿Qué hago? ¿La vida rosa? ¿La vida rosa? La vida rosa. La vida rosa. Va. ¿Qué mal no estamos en la onda? ¿Qué bien que nos besamos en vez de tanto hablar? ¿No que sí? Sé que estoy un poco loca, el que avisa y no traiciona. Cuando te veo me acelero, lo que me pasa es un montón. Si nunca llega lo que espero, soy un cero, voy perdiendo la razón. Y de la vida rosa, también olvidé de comentarte una cosa. Debajo del ventilador, entre tú y tu ropa, quiero pasar este verano a tu lado, mirando el sol. Debajo del ventilador, entre tú y tu ropa, quiero pasar este verano a tu lado, mirando el sol. Afuera, la gente busca el rumbo, adentro tú y yo estamos bien. Cuando te veo me acelero, lo que me pasa es un montón. Si nunca llega lo que espero, soy un cero, voy perdiendo la razón. Enamorada del ventilador, enamorada del ventilador, entre tú y tu ropa, quiero pasar este verano a tu lado, mirando el sol. Y dime si te sientes asustado por lo que te estoy diciendo, no voy deshojando malaritas para que diga que quiero. No soy un ángel, no soy un ángel, no soy un ángel, oh sí, caí del cielo. Enamorada del ventilador, hola, 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 hola Debajo de ti el amor, debajo Entre tú y tu ropa Yo quiero estar, yo quiero estar Mirando el sol, mirando el sol Mirando el sol Oh, 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 oh No, oh, oh, oh Gracias a todos. Nos vemos la próxima. En caso de personas o niños perdidos, por favor dirigirse a la carpa blanca con el inflable de punto de encuentro que está al costado izquierdo del escenario. Si no sabes dónde están tus papás o la persona con quien viniste, acercate al inflable alto que está al costado del escenario y juntos los encontramos. En caso de personas o niños perdidos, por favor dirigirse a la carpa blanca con el inflable de punto de encuentro que está al costado izquierdo del escenario. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video